Estaba del catalán. Ala tía, dime avisar. Mira, estaba por ahí. Se ha puesto alguna mierda, mira. Te pito como... Cani. ¿Qué? Ay, nada, te quiero. Yo más. Tía, estos pantalones me hacen un culado. ¿Qué te has puesto? Por el viejo. ¿Qué te has puesto? ¿Qué te has puesto? A ver. Qué feo. Que es de su madre, tía. Que te lo juro. Deberá reacción. A mí también me reacciona igual. Vais descalzad. Qué asco, por favor. Yo sí. Mis pies. Barcelona. Europeos. Porque salimos ayer y no tenemos dinero. Pues básicamente por eso. ¿Quién es Carl Cani? ¿Dónde lo es? No, pero le ha puesto a Arna. ¿Quién es? Yo qué sé. Búcalo en Google. A ver si es alguien. Búcalo. Un momento. No voy a buscarlo, tío. No voy a buscarlo, tío. Que te lo digo. ¿Qué? Si no está. Pues... Tía, hay 800 personas. Madre mía. Yo con estas pincas. ¿Por qué tu amiga no queda? ¿Qué? ¿Por qué no quiero aparecer? Voy a abrir el... La ventana que ya está. Sí, sí.